Con los violines de fondo llegamos a City Center para disfrutar del show de uno de los íconos de nuestra Argentina, el chaqueño Palavecino. Ellos ya están sonando listos para salir al escenario. Bueno, bienvenido Rosario una vez más. Se me vino súper elegante y acorde a la primavera hoy. Sí, bueno, estamos en primavera pero a veces la disfrutamos bien como tiene que ser. ¿Qué relación tiene con el público rosarino? ¿Cómo se lleva? ¿Qué le transmiten? No, siempre... Rosario no ha sido fácil para conquistarlo, pero bueno, uno ha tenido la posibilidad de que hay buenos recepcionistas hacia uno de Rosario. Bueno, amigos y yo hace años que vengo, una vez al año o dos, tenemos ese privilegio que no es para cualquiera. Han unido muchas parejas que hoy seguramente van a disfrutar de su show entonces. Sí, sí, lo nuestro es muy... muy de llegar a la familia, a los grandes, a los abuelos, a los chicos, así que muy familiares todo. A pesar de que uno canta para gente que anda trasnochada de las 5, 6 de la mañana, pero bueno, de alguna manera le llega a la misma. Soy de una vivencia y disculpe mi cabrón a cualquier lugar. Que el inicio de la violencia no debe llegar a la jamais. Soy de una vivencia y disculpe mi cabrón a cualquier lugar.